Décimotercera prueba de la temporada 2014-2015 para The Gecko Pro Tour. Celebrada los días 24 y 25 de febrero en la Cañada Golf Club, el circuito encara ya su recta final. Solo quedan tres fechas antes de la prueba final Gecko Master. En esta ocasión el torneo celebró una prueba de dos días con la gran acogida internacional que viene siendo habitual y reunió a más de 70 jugadores cuya calidad es indiscutible. La prueba se caracterizó por la participación de más de 20 jugadores amateurs, incluido la jugadora rusa Sofía Morozova. El circuito es una gran oportunidad para poder aprender de jugadores de gran calidad en un torneo profesional. Es una gran plataforma para los profesionales comenzar a empezar, para obtener un poco de práctica de winter y para obtenerlo en el comienzo de la temporada. Es muy bueno, lo he jugado por dos o tres años como amateurs y luego convertido en pro este año, así que es genial, me gusta. Mi primer año aquí, pero probablemente podría ser un comeback porque es muy bien ejecutado y todo, así que creo que estás haciendo un buen trabajo. A pesar de que el noruego Eric T. Johansen no participara en Alkaidesa Gisland, las condiciones climatológicas de fuertes vientos le jugaron una mala pasada a sus inmediatos rivales. El noruego sigue liderando con 27.475 puntos, muy seguido de cerca por Carlos Rodiles con 26.703. En tercera y cuarta posición continúan Daniel Osorio con 25.388 puntos y Cañizares con 23.310, tras la retirada en Alkaidesa Gisland por problemas físicos. La quinta posición sigue siendo para Jordi García del Moral con 22.144 puntos. La cañada Golf Club acogió la decimotercera prueba de la temporada 2014-2015 de The Gecko Pro Tour. Situado en Sotogrande, San Roque, es uno de los campos centrales de la Costa del Sol. El corso es muy fair, el diseño fue bueno. Es mi primera vez que jugué en el golf, y pensé que era un gran golf. Por supuesto, los verdes son geniales, y estoy feliz. Inaugurado en 1982, es un campo par 71 con 5.841 metros de recorrido dividido en 18 hoyos. Nueve hoyos diseño de David Thomas y otros nueve de Robert Trains James Senior, es un campo con calles entretenidas y no muy largas, grines rápidos, grandes arboledas y vistas espectaculares al Mediterráneo que configuran un campo ideal para los amantes del sol y la naturaleza. La primera ronda de la prueba se caracterizó por un amplio número de aciertos y errores. A diferencia de otras pruebas de la temporada donde los bogeys brillaban por su ausencia, esta primera jornada se destacó por jugadores que tenían que cubrir fallos con aciertos para poder sumar golpes a favor. Un total de ocho jugadores consiguieron vencer el par del campo y situarse por debajo de los 71 golpes. La jornada comenzó de manera muy diferente para Jordi García del Moral y Anton Carson. Mientras que García del Moral llegaba a mitad del campo con dos bogeys en contra y terminaba la jornada con una segunda mitad perfecta, Carson lo hacía a la inversa. Tras comenzar de manera impecable la primera mitad del campo, el cansancio hizo mella y cometía un bogey y un doble bogey en los hoyos 14 y 15. Ambos terminarían la jornada empatados líderes con cuatro golpes bajo par y un total de 67 golpes. En tercera posición empatados terminarían Raúl Quirós, Rory McNamara y Jack Senio con dos golpes bajo par y acumulando un total de 69 golpes. Aunque el viento volvió a hacer acto de presencia en esta prueba celebrada en la Cañada Golf, permitió a los jugadores una jornada más tranquila en la que disfrutar del clima propio de la Costa del Sol. La verdad que ha estado muy muy difícil, ayer ya hizo mucho viento, hoy ha habido hoyos que la verdad sobre todo al final a partir del hoyo 13-14 se ha levantado muchísimo viento. La primera mejor parte del campo sería obra de Rory McNamara, que con un total de cinco verdis y ningún bogey, conseguía escalar puestos en la tabla. Lo mismo haría Alfredo García Heredia, ganador de la prueba celebrada en Guadalhorce, que realizaba un espectacular primera parte del campo con un eagle y dos verdis. Un acumulado de cuatro puntos que compensarían los tres golpes en contra con los que iniciaría la jornada. Tras realizar cuatro verdis en los primeros cinco hoyos, Carlos Rodiles salía del par del campo y de la novena posición de la que partía al inicio de la jornada. Lo mismo pero a la inversa haría Christopher Salström, que igualaba a Rodiles en posición al iniciar el día. Los nueve primeros hoyos no dieron su fruto a Salström a pesar del eagle conseguido en el hoyo 5 y tendría que esperar a la última parte del recorrido para poder acumular golpes a favor. Tras salir en la primera posición empatados, Carlson y García del Moral sería el único momento en el que estarían en igualdad de condiciones para liderar la prueba. García del Moral conseguía sumar golpes a favor y al finalizar el noveno hoyo se encontraba con tres verdis y un solo bogey en contra, lo que le hacía aumentar su distancia en dos golpes a favor. Sin embargo, Carlson compensaba a cierto con error y se quedaba a la llegada a la mitad del campo con los mismos golpes con los que partía. La segunda mitad del campo pondría las cosas más difíciles para hasta el entonces líder Jordi García del Moral. A partir del hoyo 11, el irlandés y el español jugarían lo más parecido a un mano a mano. Tras un eagle de McNamara y un bogey de García del Moral, todo apuntaba a que la victoria se le escaparía al español. Sin embargo, los hoyos 13 y 14 fueron determinantes. Jordi García del Moral conseguiría la tercera mejor vuelta de la jornada con 68 golpes. Y gracias a un eagle en el hoyo 13 y un birdie en el hoyo 14, sumados al doble bogey del irlandés en el hoyo 14, lideraría hasta el final. Con viento en contra pegó un yerrazo 5 muy bueno, he tenido la suerte de meter el pad. Y bueno, por desgracia, en este caso, por suerte para mí, mi compañero Rory, que ha jugado espectacular, ha hecho doble bogey en ese hoyo y mira, he podido recuperarle la renta que me llevaba. Las dos mejores vueltas de la jornada serían las de Rory McNamara y Alfredo García Heredia. Con un total de 67 golpes, McNamara conseguía situarse en segundo lugar detrás de García del Moral. Sin embargo, García Heredia no subiría del sexto puesto, ya que iniciaría la jornada sobre el par del campo y casi sin posibilidades. Tercera posición compartida para Salström, Rodiles y Carson, que con un total de 140 golpes se situaban a menos dos. Salström firmaba tarjetas de 71 y 69 golpes, al igual que Rodiles. Carson entregaba tarjeta con dos vueltas de 67 y 73 golpes. Segunda posición para el irlandés Rory McNamara, con un total de 136 golpes, 6 bajo par. McNamara hacía dos vueltas de 69 y 67 golpes, firmando una tarjeta de 9 verdis, un bogey y un doble bogey. Como líder de la prueba, Jordi García del Moral con un total de 135 golpes, 7 bajo par. Hacía dos vueltas de 67 y 68 golpes y un total de un nígel, 10 verdis y 5 bogeys. Jordi García del Moral consigue así ganar su segunda prueba desde el Gecko Pro Tour de la temporada y se convierte en un serio rival en la lucha por la orden de mérito. He ganado esta semana en La Cañada y ahora como un mes y medio gané en Marrilla Golf y en Santa Clara. De momento voy a seguir jugando el Gecko hasta la final y nada, yo todas las semanas, todo lo que pueda quien apoya al circuito, aquí estaré. The Gecko Pro Tour volverá a alardear de buen juego el 3, 4 y 5 de marzo en Parador Málaga Golf y Torre Quebrada Golf. Y en su siguiente cita los días 10, 11 y 12 en Añoreta Golf y Baviera Golf. Y en su siguiente cita los días 10, 11 y 12 en Añoreta Golf.